1, 2, 3, 3 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 ¡Gracias! Me encuentro por acá en Hollywood, California, desde el cuarto verde del Amoeba Music con mi amigo Celso Piña. ¿Cómo estamos, Celso? Aquí presente, compa. ¡Ay, qué bonito hablo! Te estoy fingiendo de la boca. Mira, yo no así. Después de esos cuatro o cinco años de no visitar los estudios de grabación, ¿qué sintió Celso Piña? Me estuve ahí dando cuenta de una producción que hicieron fantástica con un montón de talentos ahí, grandísimos. Sí, mira, yo desde el 2002 he estado haciendo, ¿cómo se dice?, duetos con grandes colegas, camaradas, amigos, músicos, compositores, arreglistas, todo eso, este, el primer disco mío de duetos, ¿sí?, después de haber estado por ahí guardado. Y, bueno, platinamos un poquito de, pues, del disco de sin fecha caducidad. Este es, míralo, este es el disco sin fecha caducidad que andamos promoviendo, tiene poco de haber salido, de hecho, en México, este, tiene, ya tiene un año, pero acá apenas tiene, no sé, unos tres, cuatro, cinco meses desde noviembre por acá. Entonces, este es un disco muy completo porque, fíjate que, tiene una anécdota, y yo empecé con este disco con tres, cuatro invitados, pero como íbamos a conciertos, a festivales y todo, llegaban artistas diciendo, oye, es eso, es cierto que estás haciendo un disco así y así y todo eso, sí, uy, no, no seas gacho, no me dejes fuera, digo, pues, no sé, digo, si quieren le ponen, sí, hombre, ¿cómo no?, yo te arreglo una rola o buscamos o tú haces una rola y yo la interpreto como quiera. Y se fue haciendo tanto, tanto, que después, fíjate, que después mejor tuve que cerrar ya el, 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 el círculo de doce rolas. Este disco nuevo suyo ha colaborado con muchos artistas. Sí, sí. ¿Cómo se dieron estas colaboraciones? ¿Usted los contactó? ¿Ellos lo buscaron ustedes? Algunos sí, algunos, la compañía de discos con la cual grabo, que es la Tuna Records, ellos se dieron la tarea de hacer llamadas, oye, Celso, ¿está haciendo esto?, ¿te interesa?, ¿cómo no?, estamos y algunas veces estábamos en rueda de prensa para unos eventos y ahí salía la invitación directa, le dieron, oye, Celso, ¿no estás haciendo eso?, sí, pues invítame, no, no me dejes fuera. El caso fue el de Natalia Lafourcade, estábamos en México haciendo un, un, un promocional para el Boca del Río, Festival Boca del Río de Veracruz, y allí, este, nació la idea de la invitación. Tenemos algunas, este, invitaciones, no nomás por, por América, sino por Europa también, fíjate, me estoy dando cuenta que me están hablando, nos están hablando allá, no, no soy solista, nos están hablando de, de, de Europa como de Francia, de, de España, por allí, ¿no?, este, de, de acá, de Sudamérica, pues Colombia, yo fui a Colombia a, a la, a la Clapsura del Festival de la, de Internacional de las Artes de Barranquilla, el 27 de enero, presente lo tengo yo, del año antepasado, para este 27 de enero hizo un año, entonces, ahí nació la, 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 la onda, la, 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 la invitación, pero ya con toda mi banda. Aprendió usted el acordeón, no, no, no fue por internet, no fue por clases que le llegaron a casa, fue escuchando, fue, agarró el acordeón y empezó a tocar. Yo, sí, yo tuve un, 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 un profesor, tuve un maestro virtual. ¿Tengo que virtual? Sí, sí, virtual, porque mira, allá por el 75 yo escuché un disco allá por el Cerro de la Campana, donde soy nativo, Monterrey, Nuevo León, al sur, al sur de la, de la, de las, de la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy emocionante. Sí, sí, este, oí un, un disco que, que era de, de un señor que se, que se llama Alfredo Gutiérrez, entonces dije, oye, qué onda, qué pareció ese acordeón, o, bueno, pues órale, me conseguí un acordeón, pero, chingapó, oye, pues cómo, ya anda. A ver, si le pido hacer esa opinión, escélleme algo de acordeón, cómo, cómo aprendo, qué es lo que hago. No, no, pues ahorita es fácil, porque te digo, mira, ahorita lo primero que yo te puedo decir, es, es, por ejemplo, que te agarras la, la, la tónica. ¿La, cómo dices? Esto es la primera, o sea, ¿ok? Te ve toda la... Y tengo que hacer... Pues, y si quieres, a cantar, porque hay muchos acordinados que no cantan, no más, pero si quieres... Esa es la escala. Perfecto, aquí tomando, tomando clases con Celso Piña, aproximadamente. Este es mi disco, el más reciente, donde vienen grandes, este, artistas, como Natalia Furcade, Eli Guerra, pues también Lila Down, también viene Alex Lora, Alex Intec, Benny Barra, Isaac Piña. O sea, un deleite, un deleite, un deleite que es un deleche, ay, de leche, ¿no? Un agazaco musical. Un agazaco musical, sí. Sin lugar a dudas, es importante tenerlo ahí, ¿no? Sí, sí, compadre, esto es bueno. Y, pues, aparte también de que vean que, que este, te digo, pues lo que andamos haciendo, ¿no? O sea, andamos haciendo buena música, andamos haciendo buenos, siempre pensando en ustedes, ¿no? Y díganos a la piratería, en serio, ¿aquí hay piratería? No, no creo. Casi no. No, pero sí hay. Pero sí hay. De repente en las aronderías ahí llegan. Muy poquito. Ay, muy poquito. Quiero comentarle, porque estás en Monterrey, en Nuevo León, este, y por años, por décadas, esa ciudad se mantuvo limpia, se mantuvo sin ningún escándalo, en cuanto a seguridad se refiere, y ahora ha cambiado. ¿Qué siente un regio de esta situación que está pasando en Monterrey? Pues, se siente algo, se siente algo, pues, algo, ¿cómo te diría?, pues algo triste, ¿no? Porque digo, oye, pues fíjate que, pero vaya, no vamos a poner a Monterrey nomás, sino fíjate que en realidad, este, ahorita en varias partes de la República Mexicana está ese, ¿cómo se dice?, ese fenómeno de la inseguridad. Qué grande música. Cuauhan máster. Cuauhan máster. Cuauhan máster, cuauhan máster, cuauhan máster, cuauhan máster conmata, cuauhan máster modunia. Muchísimas minhas, cuauhan máster conmata, cuauhan máster o Cavarezza, cuauhan máster buddiesonindexima. Cuauhan máster. Cuauhtub 담kt, cuauhan máster b 762. Cuauhan máster после 40, dentro del área a P Durства, diva pasvenir. Cuauhan máster, cuauhan máster después y por cintidelizante es Michelsisitsima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!